Si quieres tomar tequila, preparas a mi limón, de forma como se estila, con tierras de reino. La sal metes en la boca, después muerdes el limón, levantas siempre la copa, debiéndola de un tirón. La sal metes en la boca, después muerdes el limón, levantas siempre la copa, debiéndola de un tirón. La sal metes en la boca, después muerdes el limón, levantas siempre la copa, debiéndola de un tirón. La sal metes en la boca, después muerdes el limón, levantas siempre la copa, debiéndola de un tirón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!